En el vídeo pasado platicamos de la regla de la suma, que es la primera de las técnicas un poco más avanzadas para contar cosas. Básicamente la idea era que dividíamos en categorías, no sé, por algún criterio como en este caso, lo del lado repetido que era un problema de un triángulo y lo que fuera, después según esas categorías hacíamos un conteo, ya que ahí adentro era más fácil tener una condición y finalmente ya que encontrábamos cuántos objetos había de cada categoría, sumábamos todo. Ahorita vamos a hacer otro problema, bueno de hecho es un problema 2 por 1, son dos problemas que nos van a enseñar un poco más acerca de cuándo se puede utilizar la regla de la suma. Estos problemas son muy típicos en los exámenes de primera etapa y dicen lo siguiente. Dice ¿Cuántos rectángulos hay en la siguiente figura? Esa es la primera pregunta, vamos a ponerle que es el inciso 1, inciso 1 y 2. Dice si se permite caminar sobre los segmentos de la figura solo hacia la derecha y hacia abajo, ¿Cuántos caminos hay del vértice A al vértice B? Entonces vamos a empezar con la pregunta número 1 y de hecho, o sea, si quieres puedes ahorita pausar el vídeo, intentar contar los rectángulos y ya cuando estés listo le quitas la pausa. Ahorita ya voy a empezar con la solución, si intentaste el problema, a lo mejor te diste cuenta que es muy latoso llevar un registro de cuáles rectángulos ya tienes y cuáles no, porque hay rectángulos como que están mezclados, ¿verdad? Por ejemplo, este de acá tiene una línea en medio, entonces es un rectángulo, pero con una separación, pero sí cuenta como rectángulo y pues hay otros este pues que son más claros como este de acá, entonces como que ponerle palomitas a una región no funciona muy bien. De esta forma tenemos que llevar el registro de alguna buena forma. Si no habías intentado el problema con separaciones, no te preocupes, también puedes pausar ahorita e intentarlo. Bueno, ya que lo pausaste espero que hayas visto más o menos la dificultad de llevar el registro de, de lo de las zonas divididas, pero la idea es que vamos a utilizar la regla de la suma. Necesitamos dividir a estos rectángulos en algunas categorías y yo digo que una buena categoría para dividirlos es su esquina superior, esquina superior izquierda. Y básicamente hay poquitos vértices que pueden ser esquina superior izquierda. Déjame marcarlos, está este de acá, este de acá, este de acá, este no puede ser esquina superior izquierda de ningún rectángulo, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, y este también, estos de acá no. Ahora lo bueno de ya tener una clasificación es que dividimos el gran problema en pequeños problemas que son un poco más fáciles de manejar. Por ejemplo, cuántos rectángulos tienen a este vértice como esquina superior izquierda. Ah, pues ya está más fácil, es 1, luego 2, luego 3, 4 y 5 y el grandote, son 6. Ahora vamos con este, son 1, 2, este de acá no, y el grandote, ¿verdad? Son 3. Voy a seguir, aquí nada más hay 2, ¿verdad? Este y este de acá son 2, este solo es 1. Aquí... ah, no, de hecho este no puede ser esquina superior izquierda. Aquí nada más es 1, nos vamos de este lado, aquí son 1 y 2, luego acá es 1 y 2 también, y aquí es 1, nada más. Entonces ya dividimos nuestro gran problema en pequeños problemas y ahora es muy fácil hacer la cuenta, simplemente sumamos todos estos números de acá y ya podemos revisar con mucha calma esto, ¿verdad? Voy a hacer la suma, es 6 con 4 son 10 y otro es 11, 14, 14 y otros 3 son 17 y otro más es 18. Entonces son 18 rectángulos. Si queremos asegurarnos que hicimos la cuenta bien, es muy fácil, ¿verdad? nada más regresamos acá, son 4, 4 y estos 3 son 7 y 2 son 9, 9 y 1 es 10 y 2 es 12 y 6 es 18. Igual si tuviéramos duda podemos contar alguno de estos rápidamente. Entonces son 18 rectángulos. Entonces eso responde la pregunta 1. Vamos a la pregunta número 2. Otra vez, ¿cómo podemos hacer algunas clasificaciones? Ah, pues aquí el truco es un poco más, pues un poco más difícil o un poco más que hay que verlo para que a uno se le ocurra. Pero básicamente la idea es la siguiente, como sólo podemos caminar hacia la derecha y hacia abajo, entonces para llegar a un cierto vértice x, el que nosotros querramos, pues podemos llegar por arriba o podemos llegar por la derecha. Entonces a este vértice x podemos contarle sus caminos que llegan a él, contando los que llegan por arriba y los que llegan por la izquierda, y de este modo para cualquier vértice si hay, digamos, m formas de llegar aquí y luego hay n formas de llegar aquí, bueno, o sea, hay m para llegar acá y n para llegar acá, entonces hay m más n, por la regla de la suma, de formas de llegar a este vértice x. Ah, pues esa idea está súper buena, queremos ver de cuántas formas podemos llegar hasta b, o sea, el vértice al que queremos llegar es este de acá. ¿Cómo podemos llegar a b? Ah, pues por los vértices de arriba, por el vértice de arriba o bien por el de la izquierda. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar las formas de llegar a b? Ah, pues vemos de cuántas formas podemos llegar aquí, de cuántas formas podemos llegar acá y luego sumamos. Ah, pero ¿cómo hacemos para encontrar las formas de llegar acá? Mismísima idea. Vemos de cuántas formas podemos llegar acá, de cuántas formas podemos llegar acá y sumamos. Y luego para acá, ¿verdad? De cuántas formas podemos llegar aquí y luego acá y sumamos. Entonces vamos viendo que todo se reduce a la cantidad de formas en las cuales podemos empezar por acá y vamos recorriendo hacia allá. Entonces la idea básicamente es, pues que a este vértice se puede llegar de una forma, ¿verdad? Al a, porque empezamos aquí y ya no hay nada más que hacer. Pero luego a este vértice de acá, se puede llegar por la izquierda, nada más por la izquierda. A este de acá, nada más por la izquierda. Nada más por la izquierda. Aquí nada más por arriba. Pero aquí viene la cosa interesante. Aplicando esta observación de acá, a este vértice se puede llegar de dos formas distintas. A este vértice se puede llegar de tres formas distintas. Luego a este de acá, nada más por la izquierda. Tres. A este de acá. Ah no, aquí, aquí me faltó este vértice de aquí, que es importante, ¿verdad? Porque sí se puede llegar por arriba. Entonces más bien acá, se puede llegar de una forma. Este... Ah mira, quién sabe, pero me salieron las cuentas. Aquí está el 1 y el 2. Este es 3. Este es 3. Aquí es un 1. Este 1 con este 3, que da 4. Luego este 3, para saberlos de acá, necesitamos primero llenar este. Entonces aquí es una forma. Aquí es una forma. 1 con 2 son 3 formas. Y ya viste la idea, ¿verdad? Sumamos nos da 4. 3 con 4 nos da 7. Y 7 con 4 nos da 11. Otra vez, esto es mucho más sencillo que andar enlistando los caminos, que andar... este pues bien o no, pues por acá sí, por acá no se pudo. Y que ya recorrí por aquí o por allá. Entonces esto de acá es una forma muy sencilla de contar tanto los rectángulos que hay, como los caminos que hay del vértice A al vértice B. Bueno, entonces esta es otra idea para utilizar la regla de la suma. Y espero que te sirva para tu próximo problema de rectángulos y de caminos. Nos vemos en el próximo video para platicar acerca de la regla del producto.